Música Buenas tardes Agradezco en primer lugar al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey la posibilidad de ocupar en esta ocasión la Cátedra Alfonso Reyes y muy particularmente saludo la presencia del doctor Rafael Rangel, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, de la ingeniera Hilda Cruz, vicerectora académica, del doctor Alberto Bustani, rector del campus de Monterrey y de la licenciada Silvia Garza, directora de esta Cátedra Alfonso Reyes. Asimismo, agradezco mucho la presencia de todos ustedes y las palabras tan generosas de quien evidentemente es muy amigo mío, que es Eduardo Casar. Voy a dedicar esta conferencia a un tema que me parece importante para definir las características predominantes de nuestra tradición poética de carácter lírico y sus orígenes fundamentalmente, que es la que se titula Silencio y Pudor en la poesía novohispana y que se refiere particularmente a dos grandes poetas de nuestro México colonial, un poeta del siglo XVI, Francisco de Terrazas, y una gran poeta del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Esta conferencia se inscribe en un curso más amplio que está tratando de ver las modalidades de nuestra literatura lírica, sobre todo siguiendo un marco teórico esgrimido por Javier Villaurrutia y aplicado, en mi caso, a tres poetas que yo he considerado poetas de la contención, que son Ramón López Velarde, el propio Javier Villaurrutia, y aunque no lo parezca, Carlos Pellicer. En su introducción a la poesía mexicana, Javier Villaurrutia se propone detectar los rasgos pertinentes que definen la producción poética de nuestro país, parte de la base de que nuestra lírica configura una tradición secular que pese a las adversidades se ha desarrollado ininterrumpidamente, sin hiatos, sin vacíos a lo largo de su historia. La poesía mexicana, dice Villaurrutia, se caracteriza por su continuidad a través del tiempo, por encima de la política, por encima de los disturbios sociales. Continuidad en hilo imperceptible, dice, que ata a la poesía de ayer con la poesía de hoy. Esto que es evidente en nuestra tradición lírica no podría ser aplicado a otros géneros literarios. Nuestra novela, por ejemplo, no tiene esta continuidad que tiene nuestra poesía, en primer lugar porque este género es en nuestra historia sumamente tardío. Nuestra primera novela del año de 1816, que no es nada más la primera novela de México, sino la primera novela de América Latina, El periquillo sarniento de Joaquín Fernández de Lizardi, se da precisamente inmediatamente después de que se haya iniciado la gesta de independencia. Y es que no tuvimos novela en la época de la colonia, lo que de alguna manera, como dice Mario Vargas Llosa, viene a confirmar el carácter subversivo y rebelde del propio género novelístico, y si no fue prohibida la novela durante los años coloniales, durante el virreinato, de alguna manera no fue estimulada precisamente porque no se consideraba, digamos que un género edificante. Pues a diferencia de la novela, la poesía en el decir de Villarrutia tiene una continuidad permanente, sin yatos, sin fisuras, sin interrupciones. En este continuum, la poesía mexicana se distingue en primer término, dice Villarrutia, por su lirismo, en tanto que la épica no parece encontrar acomodo ni ser feliz en nuestra tradición poética. Nuestra tradición poética es entonces fundamentalmente lírica y se caracteriza por la intimidad, por el tono de confesión, casi de susurro, de sus expresiones, es decir, por su proclividad al silencio. El mexicano es, por naturaleza, silencioso, dice Javier Villarrutia. Si no sabe hablar muy bien, sabe, en cambio, callar de manera excelente. En efecto, la inclinación lírica de nuestra poesía ha relegado a un segundo plano nuestra expresión épica, que al situar el vigor poético en la laringe, como se quejaba Ramón López Velarde, lastima de algún modo nuestro proverbial pudor. No deja de ser significativo que el único poema civil que guardamos en el corazón sea precisamente aquel que hace lírico un tema de suyo épico, como es el tema nacional, y que ajeno a mármoles y a bronces, nos ofrece, con una épica sordina, una patria íntima y cercana, una patria olorosa a pan, vestida de percal y de avalorio, surcada por un tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería. La suave patria, así cantada paradójicamente o compensatoriamente en tiempos de aspereza nacional. Esta suave patria de Ramón López Velarde, que se inicia con un proemio en el que el propio poeta zacatecano dice que no podrá ser correspondiente a la temática nacionalista, más que con un tono de intimidad más propio de la lírica tradicional que de la épica en la que de alguna forma se ve involucrado sin poder corresponderle ampliamente. Yo que sólo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Es decir, admite de entrada que tendrá que ser lírico para tratar un tema que podría ser más bien épico y por eso dice diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina. Nuestra poesía se caracteriza también por su vocación reflexiva. Es la nuestra una poesía meditativa, una poesía que nunca pierde la cabeza. Pone Villaurrutia, por ejemplo, de tal gobierno de la razón sobre las pasiones, un soneto de Sor Juana, de aquellos no en vano titulados de amor y discreción, que contiene una fantasía contenta, con amor decente, en el que el amante despechado o la amante despechada encuentra en una reflexión silogística la salida inteligente al desprecio del que ha sido víctima. Voy a leer este portentoso soneto de Sor Juana, seguramente de todos conocido, que dice detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Adviertan ustedes que en este espléndido soneto de Sor Juana no hay lágrimas, no hay desesperación, no hay más que algún reclamo contenido como detente sombra de mi bien esquivo o para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo, pero lo que hay fundamentalmente es con una gran dignidad la certidumbre del poder de la fantasía mediante la cual la amada despechada retiene al amado aunque la mano huya. Por mi parte pondría de ejemplo otro poema más moderno llamado Metamorfosis de un poeta que está a caballo entre el romanticismo y el modernismo, Luis G. Urbina, que forma también este poema parte de nuestro patrimonio verbal en el que un desdén amoroso no se resuelve, advertirán ustedes, con llanto, no se resuelve con quejas lastimeras, sino con una dignísima propuesta estética. Este soneto dice, este poema no es un soneto, de Luis G. Urbina, dice, era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro. Es realmente una joya de una gran delicadeza verbal. Según José Joaquín Blanco, un crítico contemporáneo, la originalidad de este delicado poema reside en que no obstante su inefable condición lírica, fíjense ustedes, no es narrado por el galán ansioso y desairado, por aquel galán que quiere besar aquella mano, sino por un narrador impersonal que observa como hecho estético la escena de la frustración de ese beso enamorado. advertimos aquí pues también una contención y esta especie de dignidad mediante la cual no hay ningún arrebato, ningún reclamo, sino que se resuelve en términos estéticos este desaire que es el que motiva este texto de Luis G. Urbina. Para abundar en el carácter reflexivo de nuestra tradición poética no puedo dejar de señalar que acaso los tres más importantes poemas en que esta tradición se sostienen son profundamente meditativos en tanto que responden a las preocupaciones ontológicas y metafísicas de sus autores y utilizan el lenguaje poético para llegar a donde la inteligencia limitada se detiene como delante de un precipicio me refiero a estos tres grandes monumentos poéticos mexicanos el primero sueño de Sor Juana muerte sin fin de José Gorostiza y en cierto modo canto a un dios mineral de Jorge Cuesta poemas pues de carácter profundamente reflexivo profundamente meditativo que de alguna manera tienen una posibilidad cognoscitiva a donde la ciencia muchas veces se detiene impotente o incompetente el carácter reflexivo pues de nuestra poesía se corresponde también con un rigor formal que permite la contención la nuestra es una poesía muy respetuosa del contorno muy respetuosa de los límites no es una poesía descarriada sino más bien es una poesía muy contenida Villaurrutia termina su disquisición diciendo en un arrebato metafórico diciendo que si la poesía mexicana tuviera un color este sería el gris perla si tuviera una piedra emblemática esta piedra sería el ópalo y que si tuviera una hora esta hora sería la del crepúsculo la del crepúsculo no en vano Luis G. Urbina a quien acabamos de citar tiene un libro que se titula Puestas de Sol también es verdad que esta hora crepuscular que advierte Villaurrutia en nuestra tradición a veces se adelanta un poco y hay algunos poetas que empiezan a ser francamente nocturnos como es el caso de Manuel José Oton en la noche rústica de Valpurgis o como es el propio Enrique González Martínez aquel gran poeta que trató de acabar con el parnasianismo propio del movimiento modernista y que recupera de alguna forma el ingrediente simbolista de este movimiento y escribe un gran soneto alejandrino en donde propone que en lugar del cisne esta figura emblemática del modernismo de la decoración modernista de la elegancia modernista del paisaje modernista sea sustituida por una figura emblemática de mayor hondura de mayor peso de mayor silencio y de mayor reflexión que es precisamente el búho tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente el pasea su gracia no más pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje mira al sapiente búho como tiende las alas desde el olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno él no tiene la gracia del cisne mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interpreta el misterioso libro del silencio nocturno en buena medida Javier Villarrutia señala las características que he venido aquí enunciando como constantes y esenciales de la poesía mexicana para inscribir en nuestra más profunda tradición su propia obra poética que a menudo fue tildada de poco mexicana por su ausencia de colorido local y de expresión nacionalista piensen ustedes que Javier Villarrutia como la mayoría de los escritores de los poetas que se agruparon bajo el nombre de la revista que fundaron la revista contemporáneos en la época vasconcelista fueron tildados de poco nacionalistas cuando se estaba viviendo este proceso de la expresión nacional el proceso de institucionalización de la revolución mexicana a través de la cultura la época del muralismo de la novela de la revolución mexicana y este grupo sin grupo este archipiélago de soledades como le decían al grupo de contemporáneos tiene más bien una exquisitez tiene una gran elegancia una sofisticación tiene una cultura verdaderamente cosmopolita y es tildado este grupo de poco comprometido con la realidad nacional posrevolucionaria pues bien lo que hace Javier Villarrutia al definir a la poesía mexicana por estas características que nada tienen que ver con el colorido local o con el compromiso revolucionario está inscribiendo su propia poesía y la poesía de sus compañeros de generación José Gorostiza Gilberto Owen Jorge Cuesta Jaime Torres Bodet Bernardo Ortiz de Montellano etcétera en esta tradición que tiene una mexicanidad más profunda que la meramente superficial que podría ser la de este colorido o esta intención temática de carácter nacionalista escribí en otra parte como un contemporáneo de Javier Villarrutia quizás el que tiene una vinculación más limitada y más cuestionada con el grupo de contemporáneos Carlos Pellicer que canta con sonoridad el paisaje mexicano y lo pinta con brillantísimos colores es paradójicamente una figura excepcional en nuestra tradición poética a la cual el propio poeta tabasqueño Carlos Pellicer quisiera corresponder cuando en su poema Deseos que es cifra de su poética después de levantar su queja al trópico porque le dio las manos llenas de color o trópico para que me diste las manos llenas de color todo lo que yo toque se llenará de sol le pide al propio trópico déjame un solo instante dejar de ser grito y color déjame un solo instante cambiar de clima el corazón beber la penumbra de una cosa desierta inclinarme en silencio sobre un remoto balcón ahondarme en el manto de pliegues finos dispersarme en la orilla de una suave devoción acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación es decir el propio Carlos Pellicer propone escribir con un lápiz muy fino su meditación es decir quiere ser mexicano no nada más por el paisaje sino por estas características de intimidad de silencio de pudor que Villaurrutia ha articulado como representativas como características de la poesía lírica mexicana en cambio Villaurrutia este poeta que ha escrito el verso de menor temperatura de la literatura mexicana casi se necesita un abrigo para leerlo ese verso que dice sábana nieve de hospital invierno tendida entre los dos como la duda ese poeta Villaurrutia que se entretiene en los grises fríos y acerados de su alcoba que le guarda el secreto al mar que lleva dentro ese mar sin viento ni cielo sin olas desolado es un poeta que según su propia tipología del silencio y el pudor se ancla en la más pura tradición poética mexicana y es que la mexicanidad de nuestra poesía si hay tal cosa no habrá de buscarse en rasgos tan superficiales como la temática o el colorido sino en las peculiaridades más hondas de su lenguaje poético lo mexicano no es cosa del tema no es cosa del tono es más bien de la voz desde Francisco de Terrazas hasta nuestros días ya don Alfonso Reyes se encargó de regañar a aquellos que pensaban que la mexicanidad podría caber en una tarjeta postal bien las características que Javier Villaurrutia le atribuye a la poesía mexicana se originan en las más tempranas manifestaciones líricas de la literatura de la nueva España y se deben a las particulares condiciones sociales políticas y culturales en que se desarrolla la idiosincrasia de los criollos frente a los peninsulares y que van diferenciando sus expresiones literarias habré de referirme en la brevedad de esta plática a dos poetas novohispanos uno del siglo XVI ya lo decía y otra del XVII Francisco de Terrazas y Sor Juana Inés de la Cruz como testimonios del proceso en el que la voz peninsular al repetirse como eco en la nueva España va adquiriendo inéditas resonancias porque el eco ciertamente reproduce la voz la extiende la prolonga pero también la modifica y sobre todo la acalla la silencia aquí la voz que viene de la península en la época colonial se vuelve íntima se vuelve pudorosa casi un susurro casi un secreto hay más poetas que estiércol decía el dramaturgo novohispano Hernán González de Eslava por boca de uno de sus personajes Doña Murmuración la frase referida a la abundantísima poesía novohispana de la segunda mitad del siglo XVI y aplicable a la del XVII ha de verse no sólo en sentido cuantitativo sino también en el cualitativo es decir había mucha poesía y muy mala poesía también ¿por qué? pues porque las instituciones de la colonia ponen puntos y comas para decirlo con palabras de Rubén Darío a la inspiración de los poetas a la verbosa retórica de los catedráticos de la Real y Pontificia Universidad de México descrita por Cervantes de Salazar corresponde en el terreno de la creación literaria una copiosa poesía que se caracteriza ya por su gelidez académica ya por su vacuidad temática y es que la universidad como es natural sólo produce poesía escolar lo que no ha de escandalizar a nadie pues como dice Alfonso Reyes su obligación la obligación de la universidad es hacer ejercicios de gramática y no poetas la iglesia por su parte propicia la reiteración de los temas religiosos que habrán de buscar originalidad en una forma cada vez más artificiosa los certámenes poéticos que se hacen en la época del barroco para por ejemplo exaltar los valores de la inmaculada concepción pues generan una artificialidad como es el mismo tema que hace que los poetas realmente incurran en verdaderos malabarismos formales de donde el barroco también procede y la inquisición por otra parte al vigilar celosamente las expresiones literarias atemorizan las iniciativas del espíritu creador así las cosas fíjense ustedes los poetas en la nueva España o no tienen nada que decir o no pueden decir lo que tienen hablamos se entiende de la generalidad de la poesía colonial hasta hoy conocida que no rebasa los límites institucionales y no de las diversas y muy brillantes excepciones cuyo mérito es mayor en semejante contexto los poetas que alcanzaron la felicidad literaria bajo los dictados coercitivos de las instituciones y esto no necesariamente porque hayan sido subversivos o iconoclastas sino porque aún supeditados a los cánones impuestos supieron desde dentro trascenderlos con arte y con talento muchos poetas peninsulares llegaron a la nueva España deslumbrados por la fama de la ciudad virreinal que después ellos mismos se encargarían de acrecentar en sus poemas laudatorios muchos llegaron y muy buenos poetas también algunos de ellos vinieron a probar fortuna en estas tierras como el sevillano Gutiérrez de Cetina que no hace más que un par de alusiones al nuevo mundo en su vasta obra pero que introduce y difunde la lírica petrarquista en la nueva España poca cosa de él es aquel famoso Madrigal que es quizás lo más conocido de su obra y la verdad esto es un poco una injusticia poética porque la obra de Gutiérrez de Cetina es muy vasta y ha quedado reducida a este Madrigal que de todas maneras no puedo prescindir de leer porque es bellísimo un Madrigal que muy posiblemente le costó la vida a manos de algún marido agredido de alguna mujer a quien se lo dedicó hay que decir que Gutiérrez de Cetina murió apuñalado en Puebla de Los Ángeles ojos claros serenos si de un dulce mirar sois alabados porque si me miráis miráis airados si cuanto más piadosos más bellos parecéis a aquel que os mira no me miréis con ira porque no parezcáis menos hermosos hay tormentos rabiosos ojos claros serenos ya que así me miráis miradme al menos maravilla bueno también vino el también sevillano Juan de la Cueva que apenas estuvo aquí tres años pero que escribió varias epístolas versificadas en las que se advierte el entusiasmo por la nueva España y que al parecer organizó él el cancionero Flores de Varia Poesía en el cual se recogen textos de poetas tanto españoles como novohispanos esta es una antología importante es la primera antología en donde hay poemas de poetas de ambos lados del mar oceano de ambos mundos también llegó aquí el madrileño Eugenio de Salazar que nos ofrece sabrosas y coloridas informaciones sobre la cultura mexicana algunas de ellas un tanto hiperbólicas por ejemplo describió como Neptuno llega a la laguna de México Tenochtitlán montado en una ballena o el desventurado placentino Pedro de Trejo a quien la Inquisición condenó a no hacer coplas de por vida para que resarciera ciertas impropiedades teológicas sin embargo no todos los que aquí llegaron y aquí escribieron y aquí publicaron pertenecen a nuestras letras averiguar dice Alfonso Reyes averiguar donde el español se vuelve mexicano es un enigma digno de Zenón de Elea bien porque textualmente se haya referido a la nueva España bien porque su presencia haya influido en la conformación de la literatura novo hispana son figuras significativas en la historia de nuestra poesía pero para cumplir nuestro propósito de rastrear esos rasgos incipientes de mexicanidad a los que hemos venido haciendo referencia es necesario hablar de la poesía que es novo hispana no precisamente por su temática o por la ascendencia que tuvo en la nueva España sino por su nacimiento tal es el caso de la obra de Francisco de Terrazas sino el primero entre los primeros poetas criollos de que se tenga noticia hijo del conquistador homónimo que fue mayordomo de Hernán Cortés y alcalde de México Francisco de Terrazas hijo precisamente por su condición de junior de su condición de hijo de alguien importante es el criollo paradigmático de los primeros tiempos goza o quiere gozar de los fueros y de los privilegios que conquistaron sus mayores y por interés de casta o por nostalgia de los tiempos heroicos se ve forzado a cantar sus hazañas su voz en pero no tiene la emoción ni el orgullo ni el coraje de los protagonistas de la historia que se esfuerza en relatar su inconcluso poema nuevo mundo y conquista inaugura meritoriamente el llamado ciclo cortesiano que habrán de continuar los poetas Antonio de Saavedra Guzmán y Gaspar Pérez de Villagrá pero carece de la fuerza epopéyica que el tema le exige efectivamente las estancias épicas no son las más afortunadas del poema sino los momentos líricos que responden mejor al temperamento y al tono del poeta a propósito de este poema heroico dice Fernando Benítez su nuevo mundo y conquista escrito con evidente desgana carece de emoción auténtica no vivió la conquista la guerra es ajena a su modo de ser y solo la siente en lo que tiene de genealogía para apoyar los derechos de su casta la trompetería guerrera le va mal a la intimidad psicológica de un hombre que detesta lo extremoso y siente un manifiesto horror a toda la guardarropía tradicional de la gloria el hecho de que el poema además quedara inconcluso acentúa la frustración del lloroso y delicado criollo metido a cantor de ajenas hazañas la épica no se nos da pues desde los primeros tiempos si Francisco de Terrazas fue un deficiente poeta épico hay que reconocer que acaso por eso mismo fue un magnífico poeta lírico ciertamente en su talento para la lírica parecería estribar su ineptitud para la épica pues anticipando un modo poético que llamaremos mexicano dice en voz baja a medio tono con íntimo decoro como lo dirá siglos después López Velarde lo que por principio retórico debería de cantarse con impetuosa exaltación hablemos mejor entonces del gran poeta lírico que mereció el elogio nada menos que de Miguel de Cervantes quien tras llamarlo nuevo Apolo en su canto de Calíope reconoce su merecida fama Francisco el uno de Terrazas tiene dice Cervantes el nombre acaya ya tan conocido cuya vena caudal nueva hipocrene ha dado al patrio venturoso nido la lírica de Terrazas es de corte petrarquista probablemente conoció algunos poemas del cancionero flores de varia poesía en el que participó con cinco sonetos que lo expusieron a la influencia italiana su poesía tiene el ascendiente de Juan de la Cueva posible compilador de la antología y de Gutiérrez de Cetina introductor del petrarquismo en la nueva España vamos a saltarnos un poema que no deja de ser muy interesante y que me gustaría que ustedes leyeran por su cuenta que es el primer poema que escribe Francisco de Terrazas y que está dedicado ni más ni menos que a las piernas de una mujer y ese soneto cuando lo encontró Joaquín García y Casbalceta no lo incluyó en su libro porque lo consideró sobradamente libre lo que hace ahí Francisco de Terrazas es establecer una relación entre las piernas de una mujer y las columnas de una gran fachada arquitectónica pero vamos a concentrarnos como dice aquel senoeto hay basas de marfil vivo edificio obrado del artífice del cielo en fin pero vamos a hablar más bien de otro soneto un extraordinario soneto que viene más a cuento con la tesis que estoy manejando en esta plática que es el que empieza con el verso de Jad las hebras de oro este soneto toma por modelo un poema de Camuéns y es no obstante fíjense ustedes que paradoja un claro ejemplo de la incipiente mexicanidad a la que hemos aludido escuchen este soneto es un soneto en donde el autor trata de agraviar a una mujer que seguramente le hizo un agravio previamente pero no se atreve a decirle lo que realmente piensa desde el principio y con una gran cortesía mexicana con un gran pudor va aplazando lo que tiene que decirle y lo aplaza pues durante el primer terceto durante el segundo terceto durante el primer cuarteto el segundo cuarteto el primer terceto los dos primeros versos del último terceto y al final dice lo que finalmente tenía que haber dicho seguramente desde el principio aunque entonces no se trataría de un soneto es una maravilla de poema que dice dejad las hebras de oro ensortijado que el ánima me tienen enlazada y volved a la nieve no pisada lo blanco de esas rosas matizado dejad las perlas y el coral preciado de que esa boca está tan adornada y al cielo de quien sois tan envidiada volved los soles que le habéis robado la gracia y discreción que muestra ha sido del gran saber del celestial maestro volvédselo a la angélica natura y todo aquesto así restituido veréis que lo que os queda es propio vuestro ser áspera cruel ingrata y dura en esta espléndida muestra de su sensibilidad lírica el poeta criollo no hace referencia como ustedes pueden advertir al entorno local lo que no necesariamente significa que sea ajeno a lo mexicano pues la originalidad de nuestra literatura colonial como ya lo he dicho no ha de buscarse en sus referencias que no son pertinentes toda vez que las comparten con los españoles aquí llegados o que desde el otro lado del mar oceano cantan a las tierras americanas sino en su voz o más precisamente en la peculiar manera de reproducir en cuanto eco la voz peninsular sin embargo el soneto de terrazas que nos sirve de ejemplo sigue con fidelidad los dictados de la poesía petriarquista europea al grado de que para algunos críticos más que una imitación es una paráfrasis del poema de Camuens que empieza Tornalles Abrancura Alba Azucena y es que los criollos propenden a lo europeo para confirmar su identidad ancestral y este es uno de sus rasgos distintivos cuando paradójicamente los peninsulares que vinieron a la nueva España piensan que en América su expresión cobrará renovados bríos esta es una gran paradoja en efecto mientras los escritores españoles como el propio Miguel de Cervantes o San Juan de la Cruz ponen sus esperanzas literarias en América a donde quisieran haber venido los criollos nadie está contento nunca suspiran por el viejo mundo temerosos acaso de perder su identidad en tierra de indios no es curioso por ejemplo que en la flota que traía a la nueva España al flamante arzobispo Fray García Guerra viajaran lo mismo el español Mateo Alemán cansado y enfermo pero ansioso de triunfar en este lado del Atlántico y el criollo Juan Ruiz de Alarcón compungido por no haber encontrado en España el éxito que merecían sus comedias podemos preguntarnos así las cosas ¿cuál es la singularidad del poema de Terrazas o de la poesía criolla de los primeros tiempos si no tiene referentes contextuales y trata de seguir fidedigmamente los modelos europeos en vez de esforzarse por romperlos hemos apuntado siguiendo a Villaurrutia el tono menor e íntimo de la poesía mexicana del que también habló Enrique Sureña al referirse a Juan Ruiz de Alarcón escrita en voz baja como consordina responde a esa cortesía mexicana pletórica en su expresión verbal de diminutivos de eufemismos de silencios pudorosos ya en los albores del siglo XVII Bernardo de Valbuena dice que es en la sociedad criolla donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía vestido de un bellísimo ropaje que le da propiedad gracia agudeza en casto limpio liso y grave traje y este bellísimo ropaje confeccionado con la mayor cortesanía viste engañosamente la hueca o ríspida realidad en el soneto de terrazas la aspereza la crueldad la ingratitud y la dureza de la dama han sido ataviadas con elogios fingidos o involuntarios a lo largo de los dos cuartetos y el primer terceto como si el poeta movido más por el pudor que por el inicial deseo de vengarlo a los agravios de los que quizá fuera objeto aplazar hasta el último verso lo que quisiera decir desde el primero no deja de ser interesante por contradictorio que un poema que se propone revelar la esencia áspera y cruel del ser amado logre precisamente lo opuesto ya que para despojar a la dama de los atributos que la naturaleza y la divinidad le dieron graciosamente enuncia esas cualidades y al hacerlo acaba por elogiar a quien se propuso reprender la cortesía los matices los eufemismos en los que la expresión poética de la nueva España sustenta su inefable lirismo acaso son reflejo de la inseguridad que padecen los criollos por su misma condición colonial le hace dependencia subordinación provincianismo he aquí uno de los problemas más complejos de las letras novohispanas los rasgos que definen su identidad son paradójicamente el resultado de la falta de identidad esto es que lo ajeno y lo prestado constituyen su esencia la paradoja en pero es aparente pues precisamente por tratarse de una literatura colonial en rigor no puede considerarse prestado o ajeno lo que pertenece a la cultura a la lengua y a la tradición literaria de la metrópoli sin embargo es obvio que la sociedad criolla presenta diferencias con respecto a la sociedad peninsular y por lo tanto su identidad se debate entre uno y otro mundo ni se es plenamente americano ni se es plenamente europeo o como diría Hermilo Abreu Gómez a propósito de Juan Ruiz y Alarcón fue mexicano solo en la medida en que no pudo ser español durante el siglo XVII el écono bohispano parece reproducir con mayor fidelidad que en la centuria anterior la voz peninsular y la literatura criolla en principio se identifica con la metropolitana en efecto la figura más destacada no solo del siglo sino de la colonia entera Sor Juana Inés de la Cruz imita declaradamente a Góngora en el único poema que hizo de propia voluntad según ella misma confiesa en un arrebato de fingida modestia no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino un papelillo que llaman el sueño su portento amigo don Carlos de Sigüenza y Góngora aúna a su sabiduría en materia de lenguas y culturas prehispánicas una luminosamente lógica que se opone a todo dogmatismo escolástico y que goza de la modernidad de la un enciernes positivismo europeo antes que ellos Juan Ruiz de Alarcón a pesar de sus amargos fracasos en la escena española construye una dramaturgia de la talla de los grandes del siglo de oro y quizás los personajes de sus comedias resistan el paso del tiempo con más solidez que los de sus contemporáneos en donde está entonces la originalidad de la voz de estos escritores cuyo talento rebasa los límites y las limitaciones de la nueva España en donde reside lo que algunos han llamado su mexicanidad por paradójico que se antoje reside primeramente en su hispanidad su talento su calidad su estatura literaria en fin son comparables cuando no superiores a las de los grandes exponentes metropolitanos de los siglos de oro pero reside también en la peculiar manera de hacer suya esa cultura metropolitana Sor Juana recibe la portentosa influencia de Góngora pero el gongorismo con el que muchas veces se le identifica no es aplicable a toda su producción sobre su poesía religiosa por ejemplo tienen mayor ascendencia los místicos carmelitas San Juan y Santa Teresa que los poetas barrocos y sus poemas manifiestamente culteranos poseen un estilo propio en el que el barroco recobra su primigenia libertad si el poeta cordobés anima el primero sueño la autora como dice Alfonso Reyes supo vaciar en molde ajeno su propia sangre su índole inclinada a la introspección y a las realidades más recónditas del ser Sor Juana no puede ser más barroca en el famoso soneto y lo voy a leer este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado es una flor al viento delicada es un resguardo inútil para helado es una necia diligencia errada es un afán caduco y bien mirado es cadáver es polvo es sombra es nada el contraste entre la hermosura de la vida y de la juventud por un lado y la vejez y la muerte por el otro la ilusión que cubre artificiosamente el vacío de la nada la teatralidad de la apariencia que oculte el cadáver que llevamos dentro engaño colorido falsos ilogismos de colores vano artificio son elementos que podrían situarse significativamente en la estructura del arte barroco es más el último verso es cadáver es polvo es sombra es nada concuerda casi textualmente con el final de un soneto de góngora que también leo mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el irio bello mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano y mientras triunfan con desdén lo sano de luciente cristal tu gentil cuello goza cuello cabello labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada oro lirio clavel cristal luciente no sólo en plata o en viola troncada se vuelva más tú y ello juntamente en tierra en humo en polvo en sombra en nada sin embargo los caminos para llegar a la misma conclusión son diferentes en uno y otro sonetos aunque igualmente sinuosos el de góngora es un poema despiadado que se autocomplace en la atrocidad del contraste entre la belleza juvenil y la vejez antesala de la muerte esta imagen de la viola troncada sería absolutamente impensable en el soneto de sor Juana sus metáforas son rotundas contundentes implacables cumplen una función enefática y tremendista el soneto de sor Juana es menos previsible su final es congruente con todo el desarrollo pero es insospechado como el de terrazas sorprende en la medida de sus ocultamientos por ejemplo su referente inmediato no es una mujer de carne y hueso sino el retrato que lisonjeramente alguien hizo de su belleza este que ve ese engaño colorido etcétera el resultado puede ser violento pero los humanos son discretos matizados pudorosos sus metáforas no se abocan a la precisión sino a la ambigüedad algunos ven en tales atributos la feminidad de sor Juana yo la cortesía criolla de la que he venido hablando el barroco de sor Juana pues no implica el servilismo a los modelos españoles que con harta frecuencia practicaron ciegamente numerosos poetas novohispanos sino la capacidad de trascender después de haberla asimilado la tradición heredada para terminar esta plática quiero decir que los mejores poemas de amor y discreción de sor Juana adviértase que así fueron titulados como ejemplos del gobierno de la pasión o de la cortesía criolla son ejemplos fehacientes de su talento para salir airosa de los peligros de la tradición que lo que de mil maneras se ha dicho siempre sorprenda y se antoje inédito y que la inteligencia le hace claridad rigor conocimiento dominio en una palabra discreción permita y aliente la expresión de la intimidad adolorida es el milagro que se verifica en la poesía amorosa de sor Juana un soneto ya con esto voy a terminar un soneto nos habla con palabras certeras de lo turbio y lo inefable de lo tortuoso y ambiguo de lo complejo y escurridizo que es el amor es un soneto que a mi modo de ver cifra la esencia de la poesía mexicana toda vez que nos dice con palabras que no hay palabras que es el silencio el que tiene la palabra esta tarde mi bien cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón desecho destilaba baste ya de rigores mi bien baste no te atormenten más celos tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias con indicios vanos pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos en efecto en la poesía mexicana es el silencio el que tiene la palabra muchas gracias aplausos gracias